Monta Ponce, directora de Intervención Nutricional del Centro de Orientación Alimentaria. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Y antes que nada, porque es un tema que escuchamos mucho la palabra, pero no le podemos dar a veces contexto. ¿Qué es la alimentación sustentable? En términos, ya nos podríamos decir que es cubrir nuestras necesidades nutricionales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Ok. Ok, ¿cómo hacemos eso? Esa es una buena pregunta, Majo. Bien, estamos en una coyuntura ambiental, económica, de nutrición, particularmente en México, y que nos están acercando todos los mundos de tener que cuidarnos, de cuidar el medio ambiente y de que podamos movilizar el modelo económico. Entonces, esta pregunta, Majo, que cómo lo hacemos desde nuestro consumo personal hasta iniciar una nueva cultura, de tener conciencia de lo que estamos comiendo. Ok. La magnífica coincidencia que hay en este momento es que si elegimos alimentos sustentables, al mismo tiempo pueden ser nutritivos. Hay muchas coincidencias. Actualmente hay un grupo importante a nivel internacional que es Eat Lancet, que es de una revista científica y que por primera vez están poniéndose de acuerdo que si tú eliges un alimento sustentable y padeces diabetes o tienes hipertensión o tienes obesidad, de todas maneras te va a hacer bien. Entonces, es una nueva ruta. Hay características básicas como la huella de carbono, ahora mismo lo voy a explicar, qué tan cerca están los alimentos que te vas a consumir para saber si recorren grandes distancias. El caso típico de México es, por ejemplo, la manzana. La manzana, que puede venir de Washington o de Chile, pues recorre muchos más kilómetros que la manzana de Chihuahua o de Puebla. Entonces, si tú tienes una ruta de decir, bueno, si tengo oportunidad de decidir y sé de dónde vienen los alimentos, probablemente elija la que está más cercana porque tiene menor huella de carbono. Entonces, cada quien saca su huella digital, es lo que me estabas, su huella de carbono, que era lo que estabas explicando hace ratito, ¿no? ¿Eso cómo lo hago? O sea, yo me meto como una página. Tú te puedes meter, hay diferentes sitios. No es tan fácil, Elsa, porque dependería de, tenemos que saber cómo fueron producidos esos alimentos. Como saben, el calentamiento global, pues tiene que ver con la emisión de gases y hay muchos gases que se producen tratando de producir alimentos. Por ejemplo, si utilizan agrotóxicos, la misma carne de res, por ejemplo. Las reses, al momento de hacer la digestión de sus alimentos, emiten gas metano y de entrada, si tú vas a comer carne de res, debes saber que sí se están emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, hay páginas que te ayudan a calcularlo. Justamente te iba a decir eso. Pareciera entonces que este tipo de ideas es dejar un poquito también al lado la proteína de origen animal. ¿A qué me refiero? Generalmente, dejan mucho más huella en el ecosistema. Yo como Karen me encanta, pero estoy consciente de todo lo que implica. El agua que se gasta, los pastizales que se comen, el proceso de elaboración, todo es muy pesado. ¿Este tipo de sustentabilidad sí busca un poco disminuir el consumo de este tipo de alimentos por la huella que deja en el ecosistema? Pues fíjate que sí, Pablo. Este consejo internacional del que les hablo, recomiendan a nivel global disminuir a la mitad el consumo de carne de res en particular. Y dijiste algo importante que es la huella hídrica. ¿Cuántos litros de agua se consumen para producir cada kilo de comida? Entonces, en el caso de la res, pues salen muy mal calificadas casi siempre. Entonces, por el gas metano y porque cada kilo de carne, ¿cuánta agua creen que se consume? Son 15 mil litros de agua. ¿15 mil litros de agua? Cada kilo de carne de res. ¿Y ese agua se recupera, no se recupera? No se recupera porque tampoco puede ser, por ejemplo, tener reses en grandes dimensiones, acaba con bosques, que son los que captan el agua, y es ya insostenible. Entonces, tampoco es satanizar la carne, pero la recomendación global es disminuir a la mitad el consumo de carnes de res, moderar el consumo de lácteos, pero aumentar al doble las verduras, aumentar al doble las semillas, incrementar la cultura del consumo de pescado, y evidentemente verduras y frutas, que sí son sustentables en ese sentido. Puedes recapturar el agua, utilizas menos agua para producirlas, se pueden producir sin agrotóxicos, y si están cerca de donde vives, tienen menor huella de carbono. Bueno, ¿cuánto tiempo tendría que pasar de que la mayoría de la población implementara estas medidas en su comida día con día para que viéramos un cambio a nivel global? Qué buena pregunta. Nosotros pensamos que anualmente ya podríamos empezar a ver efectos, tanto en tu cuerpo como en tu entorno. Es difícil, tenemos un reto superior para disminuir la contaminación y recuperar los mantos acuíferos, sin embargo, pues justo los lugares que venden comida son una buena oportunidad. Por eso los restaurantes, nosotros consideramos que es una oportunidad para que podamos iniciar una nueva cultura de consumo. Entonces podríamos ver en un año qué efectos positivos hay en tu salud, en tu economía, si eres una persona que está involucrada con los restaurantes, y probablemente en México, en Ciudad de México, somos muy sensibles a la medición de estas partículas que son emitidas, que se mide, pero no en todas las ciudades tenemos este tipo de mediciones. Incluso en otras ciudades del país no se miden con tanta frecuencia las partículas o los gases de efecto invernadero. Oye, pero por lo que mencionas, ¿puede llegar a ser complicado? Digo, a excepción de estos restaurantes, supongamos, yo voy al súper y como decía Elsa, ¿cómo saber? En el caso de las manzanas, pues sí, generalmente traen la estampita que dice Washington, ¿no? Pero, bueno, yo por ejemplo no, o tal vez no me he fijado que haya unas que digan Chihuahua, este, o no sé, lo que sea. No me dice. Sí, o sea, a lo que voy es, ¿cómo puedo...? Digo, me queda claro lo del consumo de carne, que a lo mejor una vez a la semana sería lo conveniente o una vez cada 15 días. Pues, ¿cómo dicen? No, la mitad de lo que consumimos. Pero, ¿cómo lo hacemos con los demás? O sea, por ejemplo, con las verduras que las encuentras así, ¿no? Los jitomates, las cebollas, ¿cómo sé dónde vienen? Una ruta podría ser, una ruta podría ser mercados alternativos, es decir, que busques mercados más locales. En Ciudad de México tenemos una gran central de abasto donde llega de todos los estados de la república, pero, ¿qué tal si buscas mercados que estén en las calles o cercano a tu casa? Es más seguro que hayan recorrido menos kilómetros. Ah, pero también es importante que como consumidores empecemos a interaccionar más con quien vende, preguntar más, ser un poquito más dedicados a ver de dónde viene el producto. Por ejemplo, ahora que decían las manzanas de Chihuahua, sí dice, vienen en paquetes, en bolsa, pero es difícil también, puede ser que sean más pequeñas, un poco más irregulares. Y la verdad, la de los mercados que mencionas, ya hay muchísimos en Ciudad de México, o sea, casi casi una vez a la semana por cada zona hay, Por ejemplo, en Nápoles hay, en Del Valle hay, o sea, tipo los martes, los miércoles, entonces está muy bien como tener ya tu día establecido para ir por la verdura y la fruta y así, y aparte que es fruta mucho más fresca, ¿no? O sea, que se ve diferente. Sí, es difícil seguir exactamente la ruta de origen de los alimentos, pero tenemos que iniciar de algún modo. Hay mucha fruta en particular que no es mexicana, ustedes lo van a notar por el precio, no es igual el precio de la verdura que de la fruta. la verdura casi siempre es mexicana, tenemos algunas excepciones, pero necesitamos desatar otra vez esta nueva cultura de preguntar ¿de dónde viene mi comida? Ahora, esta es un principio también de la sustentabilidad, el mínimo nivel de procesamiento, entonces todo lo que viene empacado, cada empaque, por ejemplo, un empaque de papas es igual a 185 litros de agua solo para producir el empaque. Oye, Julieta, me encantaría cerrar el tema con algo que tocaste y fue lo de los restaurantes, ¿cómo los restaurantes se están comprometiendo con esta sustentabilidad? ¿Cómo le están ofreciendo a la gente una variedad de alimentos que también la gente dice, es que voy a cocinar con puras verduras, ¿cómo voy a disminuir? ¿con qué voy a suplir? Y este compromiso que igual puede parecer negocio, pero al final, si hay un porqué de esto y de cambiar nuestros hábitos de consumo, para hacer esto, platícanos un poco lo que están haciendo todos los restaurantes. Expo Restaurantes me ha invitado a ofrecer esta conferencia que se llama Nutrición Sustentable, es una ruta a la gastrosofía y aquí es donde se une Expo Restaurantes con el tema de sustentabilidad porque hay una nueva propuesta de que un plato gastrosófico es aquel que es sustentable, que es nutritivo y que es delicioso. Entonces Expo Restaurantes que va a ser próximamente, los invitamos, es el 12, 13 y 14, la conferencia de sustentabilidad es el primer día el 12 a las 2.20, van a ofrecer este tipo de tendencias porque al final es una tendencia como les decía muy afortunada porque no solamente están interesados en los temas de nutrición sino también de que se movilice esta economía de los restaurantes creemos que ellos que son los expertos en el sabor pueden hacer fortalecer 7 de cada día su empleo simplemente son que están dedicados a restaurantes del sector turismo y por eso estamos bueno, yo acepté encantada esta invitación de Expo Restaurantes pueden ustedes meterse a la página Expo Restaurantes en Facebook en Twitter arroba Ex sin la E Expo Restaurantes o simplemente en la página porque creemos que este país merece nuevas oportunidades nos urge Pablo nos urge una prevención de la obesidad pero tampoco nos queremos pelear ni con el sabor ni con la economía Julieta te agradecemos mucho me sacó de onda que cuando dijiste lo del sobrepeso me miraras a mí lo voy a tener que decir Pablo Pablo exactamente pero no importa muchísimas gracias y de verdad nosotros ponernos granito de arena creo que es algo que sí podemos hacer desde nuestra tinchera y que sí puede mejorar muchísimo no solamente nuestra calidad de vida sino todo lo que está aconteciendo en materia agrónoma en el país muchas gracias a ustedes buen día gracias